Más de 30 artistas en escena, reunidos en un mismo escenario con un solo objetivo. Diego Zamora celebra 25 años de vida musical. Lo viste en Chicago, Los Miserables, la flauta mágica de los Andes. Formidables 25, un concierto que dejará ver todas las facetas de Diego Zamora en una noche llena de encanto. Miércoles 3 de julio, Casa de la Música, 20 horas. Entradas a la venta en boleterías. ¡Gracias!